Te estaba esperando, Obi-Wan. Por fin volvemos a encontrarnos. Claro. ¿Qué se le ofrece? Muy impresionante. Ya se ha cerrado el tiempo. Me separé de ti, no era más que el aprendiz. Ahora yo soy el nuestro. Bien. ¿Y cuál es el motivo de tanta alegría? Tu poder se ha debilitado, no lo has debido por ver. Destino va unido al mío, Skywalker. Obi-Wan conocía esta gran verdad. Demasiado fácil. Obi-Wan te ha enseñado bien. Has controlado tu miedo. Descarga tu odio.